¿Qué pasa gente? Yo soy Giorgio Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo del Fall Guys. De hecho, este es el primer vídeo que subo de la segunda temporada que acaba de estrenarse prácticamente. Y solo puedo decir que estoy un poco decepcionado porque, claro, yo me esperaba que fueran nuevos mapas, que fuera totalmente nuevo, no lo que está pasando realmente. Que es que, vale, han metido nuevas skins, que algunas son las que te dan al ir progresando de niveles, y otras en la tienda. Pero los niveles nuevos, yo solamente he visto dos y además ha sido uno en una hora y otro a la hora siguiente. O sea, nada, no... todo lo demás es nuevo, o sea, es viejo, perdón. Es lo de siempre y con la salvedad de que han cambiado algún sprite de algunas baldosas y no sé qué. Pero nada, yo tengo que seguir jugando porque está la cosa complicada, la gente juega muy bien y tengo que volver a coger la forma física que tenía al principio de la temporada 1, que lo he dejado y se me ha notado. Nada, ya sabéis que muchas gracias a todas y a todos los que me estáis apoyando y bienvenidos a los que os estáis incorporando últimamente. Vamos a ver si llegamos a los 230 en breve. Bueno, poco a poco, poco a poco. Mi meta es llegar a los 1000, 1000 seguidores y 4000 horas de vídeos reproducidas. Pero bueno, eso es poco a poco. Nada más, ya sabéis que yo solamente pido una cosa, utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Y tienes plan de hacer algo? O sea, esto es nuevo. ¿Cómo está puesto? No, me parecía mejor de otra manera, pero bueno. ¿Vas a hacer algo al final? ¿Comida familiar o algo así? Me recuerda a ese mapa del juego que me flipaba, de la Play 1 que creo... Pero ¿qué juego? Dime cómo era. ¿El Crash Bandicoot? ¿La mierda todos contra todos? No me acuerdo ahora mismo, tío. Descríbemelo un poco, tío. Dime qué personaje llevabas. Si era un animal o era un humano o un robot. Mira la fallera, qué tonta es. Fallera, qué era más tonta. Vale, ahora eso se nivela solo. Y ya está. Voy a... Cuando vengo por aquí. Mira qué tonta. ¿De coches? Cuando tenía un tipo de disparo. Paro, ah, hostia. Eso me suena, tío. Pues nada. Mira esos tontos. Ibas por ahí sobreviviendo y disparando a los demás. Sí, sí. Ahora no me acuerdo de cómo se llamaba el juego, tío. Se veía desde arriba, ¿verdad? ¿O no? No era el Wipeout, que eso era de naves. Eso era de Play 1. ¿Metal algo? No, no. La verdad es que no me suena por ese nombre nada, tío. Ahora mismo. ¿De coches? Y eso solo recuerdo el Destruction Derby ahora mismo. El Burnout. Pero que tampoco es. Ay, que me quería cambiar. He cambiado el skin, tío. Que soy más tonto. Ah, Twisted Metal. Hostia. A ver, a ver, a ver. Twisted Metal. A ver. Imágenes. Ah, pues estaba guapo. Sí, sí. Pero este era... Vale, vale, vale. Claro, este es el 2. Es que estoy viendo ahora. De hecho, van a sacar uno así parecido para la Play 5 ahora, tío. De ese rollo. Buah, el de estos equipos no me mola. El 2 al que jugabas. Pues no sé de qué plataforma sería. Tío. Venga, equipo. Vamos. Venga, equipo. A por lo rojo. Yo voy a por... Tíos. ¿No tienes para allá? Sí, soy de los rojos. No me jodáis. Vamos a por los amarillos. A fastidiarles. Dale, dale. Dale, piña. Dale, piña. Este no te la quita. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo. Han cambiado la musiquita un poco. Mierda. Pero bueno, que se joda el amarillo, eh. Oh, qué buena esa, eh. Lo que ha hecho. Dale, 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 piña. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Rebota. Y en tu culo explota. Toma, con toda la puta cara, eh. Le he dado. Vale, vale. No, 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 no. Hostia, hostia, hostia. Estamos jodidos, eh. Tíos, necesitamos llevarnos una de aquí, eh. Y este juego tienen que arreglarle de la cámara porque es un coñazo. Buenísima. Va para allá. Hostia, hostia, hostia. Que la encaramos. Perdona que no te lea, Chua. Que esto es jodido. Vale, vale, vale. Para el rojo. Va para el rojo. Vamos a quitarle al amarillo, tíos. Vamos, al amarillo, fuera. Vale, vale, vale. Me la llevo. Vamos. Dale, dale, garbancito. Buenísima. Buenísima. Bueno, se la tiro por arriba. Un sombrilete. Vamos. Quita azul, chaval. Tíos, que nos quedamos fuera. Mete eso, mete eso. Mete eso. Que es rojo. Vamos. Vamos. Me flipaba mucho y se podía jugar en equipo. Te dejo que mis mujeres... Vale, tío. Que vaya bien. Un abrazo para todas y un beso. Disfruta del descanso, eh. Buah, esta me da mucha pereza, eh. Me da mucha pereza. Bebe, bebe. ¿Habrá escenarios de finales para la nueva temporada? ¿O serán solo de los del medio? Bueno, o sea, de momento solamente he visto uno. Así que tampoco es que hayamos cambiado mucho. Muchísimas frutas. No, no. Hostia, hostia. La fallera, ¿no? Loquísima, la fallera. Qué bueno soy, hostia. Qué bueno soy. No. Ah, qué bueno. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Naranja, manzana, lo que sea. Bien, 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 bien. Ojo, ojo. Ojo como van por la derecha, ¿no? Uf. Metido de cabeza ahí ya. Y pisamos tierra firme. Sextos, ya está. Mira qué onda, mira qué onda. Esto, ¿qué? Sexto, ¿qué? Se ha suscrito. Vale, vamos Mierda Han hecho un remake de la canción esta, ¿no? Patitos Vale, yo voy a ir yendo allá para allá Tío, ¿por qué te has puesto en medio, gilipollas? Vale, voy a los rojos, ¿eh? Vale, voy a joder a los rojos Y si no, a los amarillos, ¿eh? Dale, amarillo, dale, dale Dale, dale, fallera Ahí se queda Vale, azules, nanos Sí, entramos, entramos, entramos Por lo que estoy vendiendo el porcentaje Hostia Novatos, novatos Novatos, novatos, novatos El racha Novatos todos, ¿eh? Pues mira, no está mal eso, ¿eh? Porque los pros son Son jodidos De competir ¿Esto qué? ¿Es ya final o qué? No No, queda mucha gente todavía Queda una, ¿eh? Me parece a mí Va, venga, vamos Algo que sea individual No quiero equipos Vale, vale Hostia, tengo opciones aquí Me cago en la puta Venga, que si encima son novatos Vamos, que si encima son novatos Tengo opciones Venga, 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 venga Hay que ser más listos Que ellos Manos secas De sudor Eh, no me jodas Vale, muy pendientes De los sueros Vale Vale Vale, se cae ese Vale Radio espacial ahí Joder, va en orden ahora De momento no se ha caído a nadie Vale No estoy viendo temblar nada Vale Joder Digo, no sé qué Solo se va a caer Hostia Joder, va todo en orden Macho Guau, guau, guau La lié, la lié La lié, la lié Hostia, que suerte he tenido Me cago en la puta Que suerte he tenido, macho Qué suerte he tenido Gracias, gracias juego Gracias Yo también te quiero Tío Hostia, si es un O es un goblin Tengo las manos Sudadísimas Vale Está complicado Buah, buah, buah Buah, buah Buah Uff Estoy yo solo aquí Que es lo que mejor Me podía pasar Avela Para que no me molestara ninguno A ver si entre ellos Se marean Vale Este lo voy a esperar Y este lo busco Ahora qué Esperamos A este qué Voy a por él 8 de 11 Vamos Yo lo pico No La duda Tío La duda Me cago en la mar Joder Yo lo pico Este se va a bajar Bueno Venga Aliancio Que me das Me das suerte Vámonos Voltereta Vale 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 Al del medio Al del medio Vale Ya estamos Ok Pues no creo que voy a tardar yo mucho en irme Si luego voy a jugar al 9 y media Vamos a ver Me voy a fijar si estaba Borja jugando Eso Chaval Labazo que ha pegado ¿No? Tironaco Bueno 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 Mira Ya estoy como los pros Yo Ahí Saltando Vale Esto aumenta la velocidad Vale Aquí ya no creo que me den Vamos Buenísimo Yo lo pico Macho Pues creo que lo voy a hacer así siempre Porque ese es el que se me suele atalgantar un poco Hostia Se ha quedado ahí Flotando el león ese A ver si hay algún troll Ahora Uff Casi me quedo Menos mal Menos mal Va Que últimamente se me estaba dando regular esta Desde que volví a jugar Lo que pasa es que ahora mismo Voy bastante bien No quiero decirlo muy alto Pero me está yendo Mucho mejor De lo que me hubiera gustado A priori No No, 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 no No Que voy primero O segundo No me he quedado Bueno Buah, qué cabrón El ninja Hijo puta Te da igual si pasas o no O qué Porque vas a hacer luego el flippy Mira, mira Ah, vale, vale, vale Mira, mira Pues es bueno saberlo que hay a estas alturas Ya se puede llegar ahí Mira el ninja como molesta Hostia Cactus Qué suerte has tenido Loco Buah, va Va, venga Eso es laga o Te caes ahí Tío, qué putada Adiós, adiós Adiós, adiós Ninja, te lo mereces Qué putada Tienes que haberte ido a la mierda Tío No sé si eres el de antes Agarrador, eh O sea Qué idiota eres Agarrador es tu Es tu nick, eh O sea, es tu nick Tu nivel Ojo, ¿no? ¿A final? Sin pena ni gloria he llegado aquí, eh Venga, va Que lo estoy haciendo últimamente bien, eh Venga, va Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Mirando a todos lados Teniendo en cuenta quién está arriba y quién está abajo Vale, venga, va Que esto me da suerte Este, este nuevo Este nuevo skin Hostia, hostia Han cambiado los 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 sprites Pero por qué Por qué Por qué Por qué, amigo Vale, gallina Ahí te quedas loca Joder, ¿por qué toco todo, tío? No me jodas No, hombre, no Tío, yo voy a ir de tranquis, eh Ya de lo que me queda Joder, tíos Qué coñazos Qué coñazos, nano Qué coñazos sois No Coño Gallina, tía Ala, ala, ala Boxador Tengo que irme para el centro, eh No Es que, tío, hay que ser desgraciado, eh Pero, tíos Dejad de ir rompiéndolos, nano Madre de dios ¿Bugueada? ¿O qué? ¿Qué? ¿Me he colado por el medio de una mierda, nano? No me jodas, hombre Hostia Tíos Hay que olvidarse de ir rompiendo, eh Hay que quedarse lo más posible, tío Han cambiado las animaciones también de las estas, eh Y eso me ha rayado, tío Me parece que me han robado, eh Vale, vale Buah, tú estás jodido porque el ninja aquel te está jodiendo Te está dejando sin Mira, se cayó Buah, pues mira, la gallina ha tenido suerte Sí Gana, gana la gallina Hija de puta Hija de puta